Ha sostenido con Clarita Brugada, porque pues los dos fueron al confiar, ni de nadie de la oposición, porque déjame decirte una cosa, la guerra sucia, oigan, y ha estado diciendo en su campaña que todo es con Clarita y demás, y está copiando a Claudia, ¿se acuerdan? Subía a las campeonas de box a que le dieran el apoyo, que se llama Maribel, pero adivinen qué, Maribel, oye, Brugada, Brugada, no sé, algo así le dijo. El intentado que tuvo y la saco, que le estoy haciendo la...